¿Qué tal nosotros, en una bañera de espuma? El cuerpo caliente, un dulce farniente, sin culpa ninguna. ¿Qué tal nosotros, en una bañera de espuma? ¿Qué tal nosotros, en una bañera de espuma? El cuerpo caliente, un dulce farniente, sin culpa ninguna. ¿Qué tal nosotros, en una bañera de espuma? 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 Gracias.